Silvia Santos, conductora de Noticiero 7, edición mediodía, conversó con nosotros y nos confesó también que es la chica brava de las 7 de la mañana en FM 94.9. Bueno, fuera de la formalidad del noticiero, estamos con Silvia Santos, ¿se puede decir una mujer del interior que triunfó en Ciudad? Y triunfó, no sé, triunfé en el sentido de que logré mis objetivos personales y laborales, y la verdad que no me puedo quejar, me ha ido bien, mis objetivos están cumplidos, o la mayoría de los objetivos están cumplidos, y bueno, todo tiene un costo, la verdad que me ha costado muchísimo, muchos años de esfuerzo, sobre todo cuando me vine a estudiar, vamos a aclarar, soy de Santa Rosa, y venirse a estudiar desde un departamento lejano a la ciudad de Mendoza, cuesta, porque hay que tener en cuenta, sobre todo, más allá de la distancia, los costos económicos que eso implica, alquiler, en comida, en fotocopia, pasaje, cosas que por ahí, los chicos que viven acá, tienen un acceso distinto, y un costo muchísimo menor, y después permanecer, me costó también permanecer, una vez que me vine, quedarse y conseguir trabajo y demás, bueno, al principio fue un poco duro. Ya después, bueno, me casé, tuve chicos, entonces ya es como que, ya me afinqué aquí en la ciudad, y siempre vuelvo, siempre vuelvo a Santa Rosa, obviamente, porque tengo toda mi familia allá, y porque me siento parte de ese departamento, de la realidad, de la vida cotidiana, y algún día, siempre digo, volveré, será comprarme una finquita y me ir a la dormida, ¿por qué no? Cuando sea muy vieja, muy, muy vieja, por ahora no. ¿Y cómo fue que te iniciaste nuevamente como conductora de un noticiero? Porque estabas trabajando en la radio. Estudié comunicación social en la UNC, soy periodista, no soy locutora, empecé trabajando en radio desde muy chica, desde los 16 años, en Santa Rosa, en La Paz, en Radio del Este, en San Martín, después me vine a estudiar acá, trabajé en Canal 9, en la conducción del noticiero, después trabajé en Canal 7, en conducción del noticiero, y pasé después a trabajar en Radio Brava. Y ahora de vuelta estoy haciendo Canal 7, noticiero en Canal 7, y sigo también en Radio Brava. Y te la podés ganar, eso sí, tengan en cuenta que tienen que ser propuestas originales, divertidas, copadas, ¿eh? Sí, de vuelta en el noticiero, como me decías vos, pero sin dejar la radio en este caso, antes es como que hacía solamente noticiero, ahora hago radio y noticiero. Y volvés a estar con tu compañero Marcelo Ciso. Exactamente, vos sabés que Marcelo lo conozco de Canal 9, no compartíamos pantalla, en aquel entonces el noticiero lo conducía junto a Antonio Ginar, un divino, muy buen profesional, muy buena persona, y Marcelo en ese entonces trabajaba en la parte de cronista, era cronista, y ahora recién estamos compartiendo por primera vez cámaras juntos, pero es un placer trabajar con él como periodista, como persona, es excelente, divino. ¿Y si lo siente? Bueno, le contamos cuál es la temperatura de esta hora y qué esperamos para lo que resta de la jornada. 25 grados, 5 décimas, la temperatura actual. 14% la humedad. La mínima de hoy, 16 grados. La máxima para hoy, 28 grados. ¿Qué es lo que más te gusta de la tele y qué es lo que más te gusta de la radio? Bueno, de la radio lo que más me gusta es todo, amo la radio, me encanta, me encanta, es una cuestión de piel con el oyente, con el que está del otro lado, con el público, me siento distendida, me siento como en mi casa, es como andar de hojotas estar en la radio para mí. Es un placer para mí, es radio, siempre digo, en vez de mi cable a tierra, es mi cable al aire, porque es un spa, o sea, yo llego, aparte estoy sola, o sea, hago la conducción y la operación técnica, la edición, la producción, hago todo, estoy a cargo del turno. Entonces yo llego y es como que es una charla permanente con el oyente, con el público, me suelto totalmente, la gente no sabe que soy la misma persona, creen que somos dos Silvias, dos Silvias Santos, porque soy totalmente distinta a lo que soy en el noticiero, donde puedo hacer bromas, donde puedo distenderme, donde puedo jugar con la gente, bueno, la verdad que escucho música, es muy divertido. Y te recuerdo que hoy tengo para regalarte una camiseta de la selección nacional, la 10 de Messi, firmada por Daddy Yankee. ¿Qué te parece? Y en televisión, ¿qué me gusta? Bueno, me gusta mucho la parte periodística, me encanta, me siento responsable, me siento atenta a la realidad, totalmente involucrada a lo que le pasa a la gente, a lo que nos pasa como sociedad, a la parte política, a la parte social, me gusta más la parte social, me gusta ir, me gusta hacer las notas, me gusta preparar los informes yo, me gusta después presentarlo, o sea, que la tarea del periodista no es solamente venir y presentar una nota, es también involucrarse en los temas y si son sociales, mucho mejor. Por eso te digo que la verdad que es un sueño totalmente cumplido lo que estoy haciendo hoy por hoy en cuanto a lo profesional. Y por ahí también tenés que jugar un poco con el rol de los dos personajes, porque si bien los dos son para el público en general, bueno, un noticiero es más para gente adulta y por ahí en la Brava es más un público juvenil. Mirá, vos sabés que en Brava tengo público también más grande, pero obviamente que es un público que si bien le interesa la noticia, la información, no está permanentemente en el tema, digamos, es que lo que quiere justamente es eso, es música, relajarse y compañía, nada más. Si quieren información obviamente la van a buscar en otra radio, es un público totalmente distinto en ese punto de vista. Y en el noticiero, claro, los mismos chicos quizás también comparten el noticiero con sus papás cuando llegan a la casa, mientras están almorzando y qué sé yo. Y es bastante distinto, sobre todo el papel que juego yo, porque imagínate que no puedo presentar un sorteo sobre la visita de Daddy Yankee a una nota sobre un accidente, o sea, ahí cambia, por supuesto. Pero tiene que ver, no quiere decir que sea mentira una o la otra, las dos conviven en la misma persona, o sea, mi forma de ser es así. Puedo ser totalmente divertida y pasarla bien junto a los chicos, a los oyentes, y después presentar una noticia con la seriedad que lo merece, con lo que lo amerita. Está el mito de que por ahí las personas que trabajan en radio, es porque por ahí no les da la belleza para estar en televisión, que siempre se habla de que, y si está en radio por ahí, bueno, vos estás rompiendo el mito. Bueno, muchas gracias. Espero que sea cumplido. Sí, bueno, puedo hacer las dos cosas y generalmente sí, en cámara se busca eso. No creo que siempre sea así. Sí, no, de hecho hay periodistas que, no voy a nombrar ahora obviamente, pero grandes periodistas en que no son modelos, incluso, bueno, no voy a dar nombre, pero bueno, sí, bueno, muchas gracias, lo tomamos como un piropo. Pero se puede, eso es lo que... Bueno, muchas gracias, espero que no se les caiga, viste, cuando dicen en la red, ay, yo me la imaginaba distinta. Ay, pensé que era morocha, y no, mirá, es rubia. Muchas veces me dicen, hola, morocha. Yo les digo, por ahí chicos, no soy morocha. Otros me dicen, ah, entonces sos rubia. Te van como uniendo, claro. Y la gran mayoría no saben que soy la misma persona. No, 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 no unen, no unen. Mejor, que no lo sepan. No, mentira, no hay problema, no hay problema. Generalmente no lo saben porque yo no hablo de un trabajo en el otro, incluso son, hasta te diría yo, si bien son dos trabajos totalmente distintos, se manejan totalmente independiente, la radio con el canal. Si bien estamos en la misma empresa, en el mismo grupo, estamos todos juntos, se manejan totalmente independiente el canal con las radios. Trato de no ocupar el tiempo en venir y hacer cosas del canal, sino, bueno, está bastante dividido en ese sentido. Bueno, ¿proyectos para el 2010 que se viene? Espero continuar con lo que tengo. No tengo más proyectos que estos, no me daría, creo que no daría abasto. Bueno, espero que continúe lo que estoy haciendo ahora. Dios quiera que siga así. Es un sueño cumplido. Hace poquito que arrancamos en el noticiero, fue en septiembre. Así que espero que el año que viene siga. Esto uno nunca sabe, porque, bueno, no depende de nosotros, sino por ahí de otras cosas que están ajenas a la gente que hace el noticiero. Hago muchas obras, trato de compartirlas con las dos, la radio y el canal. El año que viene espero seguir en Brava y espero seguir en Canal 7. Bueno, muchas gracias y un saludo para la gente de Boomerang. Bueno, muchas gracias a vos, muy simpático. Muchas gracias a la producción, a Walter Sastre. Y un beso grande a todos los seguidores de Boomerang. Y, bueno, nos escuchamos a través de Brava y nos vemos a través de Canal 7. Un placer. Chau, chau. Llegamos al final. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Será hasta mañana.